Por eso, mi amor, hágalos a todos los que él ayudó. Usted dice que le gustó la parte donde estaban todos los animalitos en la cueva del conejo. ¿El cueno del reno? Sí, mi amor. ¿La cima del cueno? Sí. En la cueva hicimos al erizo, a la cabra de nieve, al conejo, al reno, a la tortuga, al lobo. ¿Listo? Y aquí. Mira. Mi amor. Mira. Ay, te quedó muy linda, papi. Muy linda. Ahora, ¿quién sigue? Falta el zorro y el erizo. Papi. Hola, papi. Ajá. Mira. Muy bien, mi amor.